Isabela Isabela, bebé Muévete No es que... No, es que prendí la cámara Porque nadie me va a creer ¿Qué? Cómo se estaba moviendo y ahorita no se quiere mover Estoy grabando y... Ay, pues hasta me asustaste No sé Estaba brincando... Es que hubieras visto Te digo, nadie... Nadie me va a creer A ver... Ya van a caro acá Anda, muévete Y... Anda... No, 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 no... No, 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 no Muy bien, otra vez, eso, muévete, muévete Isabela. No, 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 no. Aquí hay algo. No, no, no.